de la mañana, cinco años después de la firma de los acuerdos de paz, los excombatientes de las FARC que se desmovilizaron en la zona del Catatumbo viven aferrados a su palabra de cumplir con lo pactado y en ese propósito la comunidad internacional los acompaña, pero ellos sienten que el gobierno no hace su mejor esfuerzo para implementarlos. Muchos excombatientes ya salieron de la zona de reincorporación del Catatumbo para enfrentar la vida entre la población civil. Aquí en el municipio del Tarra avanza un esfuerzo de conciliación entre la sociedad civil y los excombatientes de las FARC. La oficina de paz es un espacio que abrieron para fortalecer el proceso de reincorporación con eventos como este, Fútbol en Paz. Esta fue una de las poblaciones que acogió a los exguerrilleros de las FARC. Allí, pese a la compleja situación de orden público, siguen creyendo firmemente en los acuerdos de paz. Por eso la construcción de paz, por eso construir paz se basa en la reconciliación, aprender a perdonar. El deporte es una buena disculpa para estrechar lazos con la comunidad y seguir adelante en este proceso que acompaña a la comunidad internacional, dice Eliezer Cardoso, líder del grupo de desmovilizados. Ahí estamos cumpliéndole a los acuerdos de paz y así mismo queremos que el gobierno también nos cumpla a nosotros como nosotros les estamos cumpliendo a ellos, que el arma que nosotros tenemos ahorita es la palabra. Eliezer está al frente de la oficina de paz, creada por la alcaldía, un espacio donde se articulan los proyectos productivos de los reincorporados con la administración. Soy el líder de los PPR acá del municipio de Altarra. En este lugar aterrizan las distintas instituciones que se suman para fortalecer el proceso. Una de ellas es la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Respondemos a las temáticas del reincorporado, sobre todo, entendiendo que la FARC era una guerrilla campesina. Los reincorporados vienen desde un origen campesino, entonces nosotros nos hemos enfocado a las capacitaciones que tienen que ver con la parte agropecuaria. Aunque no todos van al campo, también asesoran otros tipos de emprendimientos. Por ejemplo, Albeiro le apostó a un taller de motos, pero terminó en el negocio de alquiler de lavadoras. En el caso mío, el proyecto que sí lo formulé fue en lo de taller de motos, pero con la vaina, la pandemia, pues tocó que recoger y compré las lavadoras y seguí trabajando con las lavadoras. Se ve como más rentable. Eliezer dice que no es fácil mantener a los reincorporados porque los grupos armados que aún operan en la zona saben que son mano de obra calificada en la guerra y ante cualquier debilidad en el proceso vienen las ofertas. Es difícil porque tienen que estar pendientes, tratando por uno u otros medios, buscando proyectos para poder mantener a esos muchachos ocupados y mantener en la tónica de la paz que es lo que nosotros buscamos. Cuando uno se desplaza por las vías del Catatumbo, encuentra las respuestas a la preocupación de Eliezer. La carretera entre Tibú y El Tarra es una vía en muy mal estado, lo que dificulta el comercio de los productos legales de la región. Un punto pactado en los acuerdos que aún espera solución. Sin embargo, el recorrido no es lo único preocupante. Es el florecimiento de los cultivos de coca lo que más inquieta. La desmovilización de las FARC produjo una reorganización de los grupos armados y un incremento de los cultivos ilícitos, cuenta Alba. Unas guerras territoriales que antes no estaban, ¿cierto? Una expansión de los cultivos ilícitos que antes no se había dado con esa magnitud, ¿verdad? Entonces son nuevos escenarios. Un escenario complejo que nos lleva a otro punto de los acuerdos, la sustitución de los cultivos ilícitos. Lo que nosotros hemos analizado un poco en la implementación de los acuerdos es que en la zona del Catatumbo se ha centrado en los reincorporados. Hay un, digamos, se centra en los reincorporados, pero que frente a los demás puntos, reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, los avances son muy pocos, muy, muy pocos. Y podemos ver que el gobierno se ha centrado más en la erradicación que en la sustitución. Más que un problema de criminalidad por parte del campesino, para el alcalde del Tarra es un problema social, porque la realidad desborda la llamada paz con legalidad. El campesino solo sobrevive con la hoja de coca, pero no se hace millonario, asegura. Aquí se necesita la intervención social mayormente, en una región que los problemas son sociales, los problemas es el tema de la pobreza, de la crisis humanitaria que hay, y hay que atacar eso primeramente. Yo pienso particularmente que aumentar el pie de fuerza militar es aumentar los riesgos de conflicto en una zona que esperamos que eso se acabe. Nadie desconoce el carácter ilegal de los cultivos y el combustible que representa para la guerra, pero es allí justamente donde esperaban la fortaleza del Estado para apoyar la legalidad, y es donde hay mayor debilidad, pues ni siquiera el PENIS, Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, está allí, dice el alcalde. Es uno de los reclamos que siempre, pues lo que yo he hecho en el tiempo que lleve mandato es por qué el TARRA no fue priorizado para este programa, sí, el TARRA no se logró hacer ni siquiera el pacto municipal de la sustitución de cultivos de manera voluntaria, y este es el momento, y no sabemos. En este complejo panorama cobra importancia la voluntad de gente como Eliezer o Albeiro, que siguen honrando su palabra, cuenta Wilfredo Cañizares, investigador que sigue de cerca este proceso. Es el escenario más alverso para desarrollar una reincorporación social, política, económica. Ellos lo han hecho y lo han hecho con sus propios esfuerzos y con la mayor decisión de salir adelante. Ellos siguen insistiendo en su fútbol en paz, mañana buscarán algo nuevo para avanzar en su proceso de reincorporación, pero para todos es claro que si el gobierno entrante no prioriza esta región, la hoja de ruta que ya trazó el acuerdo de paz estará condenada al fracaso.